En la práctica docente, seleccionamos todo el campo de repercusión y mejora, lo llevamos al formulario y lo pegamos. Aquí aparece la parte de integrante, pero inicialmente no vamos a hacer una carga de esos integrantes, sino que la vamos a hacer a posteriori y aparecen los asesores a los que vamos a presentarle la propuesta. Estos asesores serán los asesores del CEP de referencia que tengamos. Entonces, ¿cómo se selecciona la asesora de referencia a la que se va a dirigir la propuesta? Es muy sencillo. O bien el centro del profesorado ya habrá mandado las instrucciones adecuadas indicando quién va a ser el asesor o la asesora de referencia del centro o de cada una de las temáticas. O bien, si no se sabe, pues llamar al CEP correspondiente y preguntar por el asesor o asesora al que se debe enviar esa propuesta. En este caso, seleccionamos el asesor al que se la vamos a enviar. Aparece otra pestaña de memoria, pero en este caso, en la zona de memoria, no debemos completar, cumplimentar ahora mismo nada. Una vez que tengamos realizada la propuesta, en la parte superior derecha de la pantalla, observamos que aparece el icono de validar, validamos nuestro proyecto para presentarlo y la página a la que volvemos es a la misma que teníamos anteriormente. Es decir, cuando le dimos a propuestas de grupos de trabajo, pues aparecía por código, no aparecía ninguna. Entonces, en este caso, ahora es cuando posteriormente vamos a poder cargar los participantes del proyecto. Recordemos que para cargar esos participantes hemos guardado un documento que hemos creado con el blog de notas que se llama componentes.txt. En ese archivo lo que hemos hecho es colocar el DNI con la letra de cada uno de los componentes separadas por punto y coma, sin espacio, sin espacio ninguno en ese archivo, como dijimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, localizar la propuesta de grupo de trabajo que hemos hecho. Para ello, de la ventana que nos aparece, seleccionamos por datos de actividad y le damos a buscar. Entonces, ahora que le hemos dado a buscar, nos aparece el grupo de trabajo que hemos presentado nosotros. Vemos que el código coincide con el que nos daba, en este caso, 144.127.gt.001, el título de la propuesta de la actividad en la evaluación a través de indicadores, generador de indicadores de evaluación, el asesor o asesor a la que se lo hemos presentado y la fecha en la que lo hemos creado. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es modificar la propuesta. ¿Para qué vamos a modificar la propuesta? Pues en esa modificación lo que vamos a hacer es cargar los integrantes del grupo de trabajo. Si nos vamos al código del grupo de trabajo, nos aparece una flecha verde, pulsamos y le damos a detalle y vemos que se nos carga la página que teníamos anteriormente. En esta página se han guardado todos los campos, los objetivos, la repercusión, la situación de partida, la descripción, todo lo que habíamos colocado aquí se ha guardado. Ahora lo que tenemos que cargar son los integrantes. Para cargar los integrantes, observamos que cuando hemos pulsado sobre la pestaña de integrantes, nos ha aparecido esto. Aparece el coordinador del grupo de trabajo y aparece un botón que se llama cargar integrantes. Vamos a pasar a pulsar sobre ese botón cargar integrantes y le damos a examinar. Examinamos y buscamos en nuestro equipo el archivo que habíamos guardado. En este caso lo habíamos guardado en esta dirección y se llamaba componentes.txt. Le decimos abrir, nos aparece ahí el fichero que ha cargado, fichero con información a cargar, componentes.txt y lo que hacemos es una vez que ya lo tengamos, pulsamos en validar en la parte superior derecha de Seneca, le damos a aceptar y nos dice que en caso en que el archivo se supere los 350 registros, solo se cargarán los 350 primero. Eso es a título informativo para todas las actividades formativas. En el caso del grupo de trabajo no puede cargarse más de 9, puesto que a lo sumo en los grupos de trabajo son 10, entonces serían 9 miembros y el coordinador. El coordinador ya está, nos hemos colocado su DNI dentro del archivo componentes.txt, le damos a aceptar, es una ventana a título informativo y se comienza la carga de integrante. Nos dice carga de integrante para una propuesta. Ya tenemos el grupo de trabajo y vamos a observar en la ventana de integrantes los que se han cargado. Entonces vemos que aquí ya aparecen cargados todos los integrantes de este grupo de trabajo. Una vez que los tenemos cargados todos, le damos nuevamente a validar y ya tenemos nuestro grupo de trabajo presentado. Recordamos que en este grupo de trabajo, la parte que pone motivo de rechazo y estado de la propuesta no están cumplimentadas, puesto que eso, una vez que se reciba la propuesta en el CEP, si se ajusta a las normativas de grupos de trabajo y a las líneas que se deben trabajar en los grupos de trabajo, pues serán desde el CEP desde el que nos respondan a nuestra propuesta. Bueno, esperamos que este videotutorial te haya servido y lo utilices para presentar tu propuesta de grupo de trabajo en el CEP correspondiente.